Yo estoy loco por llevarte a la playa y darte temba, mucha temba, yo te apuesto que no te han besado Yo estoy loco por llevarte a la playa y darte temba, mucha temba, yo te apuesto que no te han besado Yo estoy loco por llevarte a la playa y darte temba que yo sentía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!